¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a contar sobre una caña que es la precursora de la Helios en la línea Orbeez. Es una caña que me compré en eBay hace bastante tiempo y que generó mucha controversia porque esta es una caña conocida como Factory Seconds. Eso quiere decir que es una caña que no pasó el control de calidad de Orbeez y es vendida o fue vendida porque Orbeez ya no lo hace más barata en eBay. La desventaja que tuve con esta caña, bueno la ventaja es que la compré muy barata pero venía sin tubo y sin funda. Compré un tubo de aluminio que pillé en eBay. Como pueden apreciar incluso hasta la etiqueta la compré y la anoté aquí en la numeración de la línea, el largo y que es la Zero Gravity. La Orbeez Zero Gravity como les decía es la precursora de la Helios. Les voy a comentar un poquito sobre el tema de Factory Seconds para que lo tengan en consideración. El estuche de la caña también lo compré aparte. Como les digo la caña venía solamente en... solamente la caña. Me la mandaron en tubo plástico y las terminaciones no son tan buenas. Incluso hay mucha... hubo mucha controversia con respecto a la Zero Gravity porque hubo muchas ventas de Factory Seconds en eBay porque la Zero Gravity tuvo una falla en algún momento en que se quebraba muy fácilmente. Esta caña ya la tengo bastantes años, por lo menos unos 15. No sé si 15 pero hartos años. Como pueden ver sigue funcionando perfectamente. Si se fijan, dice Factory Seconds, además del tamaño, tipo de línea que soporta y el flex de la caña. Como les decía, Orbeez siempre tiene su propio método y número para determinar el flex de cada caña. Y estoy de acuerdo que es una caña de acción media, pero hay que empezar los detalles. Si se fijan, a pesar de que se supone que la Zero Gravity era la línea top de Orbeez en su momento, esta caña no tiene componentes de tope de línea. Si se fijan, esta parte de aquí es plástica en vez de ser metálica. No tiene puntos de alineación. Dice Factory Seconds. El otro dato, por si es que se encuentran con algo en eBay y están comprando y quieren comprar una caña así, si es que no dice Factory Seconds acá, pero aparece una Z aquí en el mango o en la cacha, perdón, en el portacarrete, es Factory Seconds y no tienen garantía de Orbeez. O sea, si yo tengo una semiquiebra a esta caña y la mando a Orbeez, Orbeez no va a hacer valer la garantía. En todas las cañas tope de línea de Orbeez, la garantía, y no necesariamente tope de línea, desde cierto rango de precios arriba tienen 25 años de garantía, sin embargo, en esta caña en particular no puedo contar con la garantía. Si se fijan, el portarril es común y corriente, la madera es bastante bonita, pero no está grabada como la Winston. Es una caña de acción media que anda muy bien, por lo menos yo la utilicé bastante en lagos del parque que queda al sur de Bariloche, específicamente en el GES y en el FONC. Preserva algunos acentos clásicos de fábrica de Orbeez, que son material pasadores de color dorado, el pasador principal es de cerámica y es una caña relativamente liviana para la numeración. Acepta bastante bien los carretes que tengo, ya sea el velocity o el lightspeed. Tiene muy buena sensación de pelea con un pez y soporta cómodamente líneas de 150 grimes de hundimiento, en el caso de línea sinking tip o líneas de hundimiento número 5 de hasta 7 IPS. No es una caña muy bonita como les decía, porque en una factory seconds la ventaja es que se puede conseguir muy barata, como en su momento se podía conseguir muy barata a nivel. Estoy tratando de recordar el año que la compré, yo creo que fue por ahí por el 2006 me parece. Estamos en 2015, claro, casi 10 años que la tengo. No tengo la Helios como para mostrarles la diferencia, pero sí voy a hacer un review de la predecesora de esta caña para que noten la diferencia, que es la Orbeez T3, que fue el modelo tope de línea de Orbeez que salió antes de la Zero Gravity y la Zero Gravity el tope de línea antes de la Helios y la Helios la tope de línea antes de la Helios 2. Si tienen alguna consulta, alguna duda, déjenmelo acá en los comentarios, yo normalmente estoy revisando para contestar cualquier duda. Suscríbanse al canal, si este vídeo les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, si no les gustó denle dedito para abajo, me explican por qué para poder mejorar en la producción de estos vídeos y será entonces hasta una próxima oportunidad.